Hoy desayunamos en un templo. Me encanta, me encanta este templo. Se llama la Casa de los Azulejos. Y aquí hay de todo, hay de todo. Podéis comprar cualquier cosa que queráis, pero es que me parece un lugar con una energía tan bonita, con tanta belleza, un lugar mágico donde desayunar. Un lugar mágico donde seguir en esta unión, no solo de España y México, sino el mundo entero está aquí hoy con nosotros. La ofrenda de muertos. Un lugar, como digo, bellísimo, espectacular, preciosísimo. ¡Guau! Con una energía impresionante que espero que podáis sentir y percibir. Mirad, mirad qué hermosura. ¡Ay! Aquí está ahí en mi corazón, en México, en la Ciudad de México, en la Casa de los Azulejos, en un lugar maravilloso donde vamos a desayunar, pues como lo que somos, una reina. ¡Hola! Y Merced también, también. Pues aquí ya sabéis que estáis en mi corazón, que estáis conmigo en un lugar emblemático y maravilloso de Ciudad de México. La Casa de los Azulejos, un lugar donde venir cuando vengáis a México, tenéis que venir aquí. Bendiciones y besitos de Conoré.